Sean muy bienvenidos, seres de luz, y reciban junto a nosotros del siguiente mensaje, queridos amigos. Yo soy el Arcángel Miguel, vengo aquí rápidamente, solo para completar lo que dijo San Germán y para poner fin a cualquier forma de duda. Todo lo que dijo San Germán está en línea con lo que les hemos dicho desde el inicio de esta marcha, yo en particular, que quede muy claro que nada de lo dicho se relaciona con algo de las cartas de Cristo. Este es otro centro de interés, otro tema. Mucha gente pregunta, ¿qué pasa con la marcha? La marcha fue transmitida por usted. La caminata no es un simple ritual, no es un simple procedimiento, tiene un propósito. Los paseos pueden pues continuar sin problema, el camino del perdón sin problema. Lo que aquí se acaba es cualquier otro tipo de ritual que se haya transmitido, cualquier procedimiento de esos antiguos rituales, eso es lo que se acabó, comprender, nuevos tiempos, nuevas formas de caminar. No quiero que te apegues a nada de lo que se ha transmitido aquí con el tiempo, los pequeños rituales que se han transmitido. Vamos a iniciar un nuevo camino. Sí, cada uno por su camino y nosotros por el nuestro. Tendréis que confiar en vosotros mismos, y ya no en nosotros. Así que presta atención a lo que digo, nada de lo dicho se refiere a ningún punto de las cartas de Cristo. Las caminatas, los viajes, las expansiones de la conciencia, todo continúa porque es algo que estás haciendo para tu elevación, no es sólo un ritual, hay un punto de crecimiento allí. Así que no hay confusión. No crees un alboroto innecesario. Presta atención a lo que escuchas. Los tratamientos que están haciendo hoy continúan, sólo se está finalizando el papel de Hilarión, María y los Arturianos. Entiende bien esto. No te metas tantas cosas malas en la cabeza. El llano frente a ti es hermoso, fácil de navegar. El acantilado está terminado. Así que ahora, muévete hacia la luz, nada más, sin muletas ni apoyo, sólo tu propio corazón. Canalizado a través de mensajes celestiales.